Su corazón aceptaba vivir la alegría ligada al dolor En sueños le confirmaba y aún con temor aceptó la misión Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor ¿Dónde cabe tanto amor? Que un único Dios quiso un corazón Un corazón prisionero se quedó en la tierra expuesto al dolor Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor Son los corazones en un solo amor Entregaré, confiaré, descansaré, unido a ellos Entregaré, entregaré, entregaré a Él Descansaré, unido a ellos Son los corazones en un solo amor Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor Muy buenas tardes para todos Qué alegría poder estar nuevamente con todos ustedes Aquí desde nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales Unidos en oración con todos ustedes Unidos en el Sagrario Unidos en el corazón de Jesús, de María En el purísimo corazón de San José Y qué lindo es hoy Celebrar la Anunciación De nuestro Señor Jesucristo a la Virgen María Esa encarnación del Hijo de Dios Verse posible Para la salvación de cada uno de nosotros Yo quiero Que en este día Nos enfoquemos solamente en una cosa Enfoquemos solamente en una cosa Además de orar los unos por los otros De nuestras necesidades Ponerlas aquí en el Sagrario Sí, tenemos muchas cosas Por qué pedirle a nuestro Señor Él conoce nuestro corazón Él en este momento Pasa recogiendo Por cada uno de sus hogares Por cada uno de sus De sus familias Todas esas necesidades Todas esas cosas que Desesperadamente estás clamándole al cielo Pero hoy como les decía Enfoquémonos en una sola cosa Y en orar Por los no nacidos Oremos por aquellos que Inocentemente Están siendo atacados Por una humanidad Egoísta Una humanidad Que simplemente Ha puesto sus espaldas A Dios Y le ha dicho Que tenemos potestad Para decidir Quién vive Y quién no vive De ver cuán doloroso Una madre En gestación Decide entregar Su vientre materno Y donar Esta vida A ese negocio Del aborto Porque es un negocio Lucrativo Con el cual Los centros abortistas Quieren hacer Que las madres Entreguen Esa labor De ser madres Y confundir A las mujeres Confundir A los padres De familia En un momento En el que simplemente Con unas palabras Llevan a tomar La peor decisión Del mundo Porque no saben Que lo único Que tiene el soplo De vida Es el Padre espiritual Dios Padre Santo Señor Hijo único Pidámosle entonces Hoy al Espíritu Santo Que llueva Sobre nosotros Esa unción Para poder Clamar A Dios Padre Que se acabe Este flagelo Que se acabe Este pecado Tan enorme Que tanto 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 Lacerá El corazón De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto daría La Virgen María Por tocar Cada uno De sus Vientres ¿Cuánto daría San José Por proteger A cada uno De los Vientres Cuánto daría Dios Porque No se tomen Esas decisiones Tan dolorosas Es nuestra Es nuestra Es nuestra Responsabilidad Y no es hora De preguntarnos Si tenemos La potestad O no Creo que es hora De actuar Hermanos Es hora De decirle Al cielo Aquí estamos Combatientes Firmes En la batalla Aquí frente Al sagrario Porque tu Señor Eres nuestra Roca Eres nuestra Fortaleza Porque queremos Vientres Concebidos Santos Porque queremos Familias Santas Porque no queremos Más heridas Desde el vientre Materno Porque no queremos Más abandonos Desde el vientre Materno Porque no queremos Señor Que se siga Utilizando Este pretexto Como negocio Porque solamente Tu Señor Eres soplo de vida Hoy Señor Hacemos nuestra oración Por aquellas madres Que se sienten Confundidas Hoy hacemos Nuestra oración Por aquellos Que han dado A la espalda A Dios Y deciden Caer En las garras Del enemigo Hoy elevamos Nuestra oración Por ti Joven Por ti Mamá Que te encuentras En un momento De angustia Que no sabes Que hacer Hoy queremos Elevar Esta oración Por ti Abuela Que de pronto Sabes La condición De tu Hija Y está tomando Decisiones Equivocadas Hoy Pidámosle Al Espíritu Santo Pidámosle A Dios Padre Pidámosle A la Virgencita Que por los méritos De su encarnación Todas esas luces Que se encienden En el vientre materno En el día de hoy Que ya están Encendidas O que están A punto De llegar A este mundo A cumplir Una misión Sean tocadas Por Dios En este momento Sean protegidas Por ti Señor Y por ti San José Seguimos en nuestro mes Josefino Que San José Se encargue De proteger A las mamás Que se encargue De proteger A esta sagrada familia Para que no hayan Más rupturas Para que Cuando crezcan Cuando nazcan Estos niños Lleguen a un mundo sano Un mundo diferente Y podamos en este momento Señor Decirte Aquí estamos Aquí estamos Para consolarte Aquí estamos Señor Para decirte Juntos Contigo En la batalla Porque es una batalla Espiritual Estamos para Acompañarte Señor Para acompañarte A cargar Esa cruz Que por Por nosotros Mismos Hemos hecho Más pesada Así que Acompáñeme En este momento Hermano Hermana Que tú que me ves Desde allá Donde tú estés Para que Se acaben Estas leyes Del aborto En Latinoamérica En México En Argentina En los países De habla hispana En Estados Unidos En Europa En todo el mundo Porque sabemos Que la oración Tiene poder Y un corazón Desesperado Señor Te lo pide Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven por favor Ven a tocar Estos corazones Que tanto Te necesitan Ven Señor Jesús Clámale Ahí desde Donde tú estés Clámale Ven Señor Jesús Ven Y póstrate Sobre esas madres Que te necesitan Que están confundidas Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Si tienes de pronto Algún pariente O algún conocido Que esté Pensando En abortar Es hora De levantar la voz Y decirle Aquí estoy Seguramente Esas personas Se sienten solas Seguramente Esas personas Se sienten Estén confundidas Seguramente Estén pasando Por una situación Económica Muy difícil Y puedan pensar Es que yo no quiero Traer a un niño A sufrir a este mundo No se lo sabemos No lo sabemos El único que tiene La decisión Sobre esas almas Es nuestro Padre Dios Es nuestro Padre Así que Hoy les propongo Que tengamos Un día en esta semana Una jornada de ayuno Una jornada de ayuno Por estos Que no han nacido Todavía Y que desde la gestación Están siendo ya Acribillados Por manos egoístas Manos criminales Que deciden Sobre la vida Porque solamente Tu Padre Eres soplo de vida Señor Sopla Sopla en este momento En cada una De nuestras familias Sopla Señor Sopla Señor Y con esta intención Nos encomendamos a ti Oh Padre Celestial En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que Nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llenaderas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio y Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Debe venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrecemos el cuerpo Y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Que ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta última, queremos ofrecerte la Señor por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor, en ti confiamos Confiamos en tu infinita misericordia Confiamos en tu amor, en que sabemos que Todas nuestras dudas están resueltas en ti En que ante cualquier necesidad sabemos que tú estás con nosotros Sabemos Señor y esperamos Porque no podemos perder la esperanza en un mundo Que quiere darte la espalda No podemos perder la esperanza en un mundo que solamente busca el propio bien Oramos Señor por tu Santa Madre Iglesia Oramos Señor para que en la unidad nosotros podamos seguir avanzando Hacia un mundo santo, hacia un mundo en donde solamente tú tienes el control Señor Porque tú tienes el control Señor Tú y yo es el poder, el honor y la gloria por siempre Señor Queridos amigos Hoy quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos Y a que sigamos orando Como se los decía al principio de la coronilla Tengamos una jornada de ayuno Y ya llegando la semana santa Para que este flagelo del aborto Se acabe Para que las leyes destruyan Cualquier interferencia que pueda Tener aquí la vida Tener aquí la vida, la vida terrenal Para obstruir el paso a la vida Solamente tú Señor Eres ese soplo de vida Solamente tú Señor es ese soplo de vida Repítelo conmigo Solamente tú Señor Eres soplo de vida ¿Cuánto tiempo más debería pasar en esta vida? Si callar cuando es momento de actuar Ya ves que hoy el amor nos acerca más a una guerra perdida Nada vale la pena ni vale la vida ¿Cuánto tiempo más sin reconocer El milagro de ser? ¿Por qué no permitir germinar la semilla? Ya ves que por amor Jesús entregó Dando su propia vida No lo busques afuera que adentro Él habita Abre el corazón No tengas miedo a la vida Déjalo latir Siempre existe una salida Abre el corazón No lastimes tu herida Que ahí está el amor Él es el amor Él es soplo de vida Su rostro esconde la tristeza Su voz la culpa y el perdón Carga con el peso de ser cómplice del hecho Asesino del dolor Asesino del dolor Abre el corazón No tengas miedo a la vida Déjalo latir Siempre existe una salida Abre el corazón No lastimes tu herida Que ahí está el amor El esoplo de vida Él es el amor Él es soplo de vida Él es soplo de vida Solamente tú Señor Eres soplo de vida Señor Pon en nuestros corazones Esa misión De gritar al mundo Que solamente tú Eres soplo de vida Señor Que el Señor esté con ustedes Con sus espíritus Que la paz reine en sus hogares Que desde aquí Desde la arquidiócesis de Manizales Oramos por todos ustedes Por sus necesidades Y hoy Por esta oración de intercesión Para que se acabe este Pecado tan enorme Que nos flagela en estos días Unidos en oración Unidos desde el Sagrario Le podamos decir Señor Aquí estamos a tus pies Aquí estamos rendidos a tus pies Pidiendo tu santa bendición Y yo desde aquí Desde la arquidiócesis de Manizales Les entrego mis oraciones A cada uno de ustedes Aquí estamos acompañándolos Dios los bendiga Y los proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga Y nos vemos Próximamente Un abrazo para todos